El ciudadano que presentó el derecho de petición sobre ampliación del horario de atención al público hasta las 3 de la mañana, ya recibió una respuesta preliminar, así lo testifica un abogado asesor de la Alcaldía de San Gil. Como se les decía a ellos, y como se concertó la mañana de hoy, la posibilidad va a ser nuevamente estudiada por parte del Consejo de Seguridad, porque como bien lo hemos venido manifestando en días anteriores, a través del Consejo de Seguridad es que se toman estas decisiones. ¿Por qué a través del Consejo de Seguridad? Porque también tenemos que tener en cuenta la opinión de la mayoría de la comunidad, los representantes de la personería municipal, los representantes del comandante de estación de policía, quienes nos dicen que la ampliación de los horarios también perjudica bastante los temas de seguridad. Agrega el abogado que entre más tarde se cierre un establecimiento, mayor es la posibilidad de las alteraciones, la orquesta de bebidas embriagantes y el uso de la música. E indica que el horario de permiso laboral y atención no lo escogen ellos, sino que seguían en base a lo establecido en el Código Departamental y Nacional de Policía. Ahí mismo vienen estipulados los horarios de funcionamiento, dependiendo de cada área de actividad de donde se encuentre ubicado el correspondiente establecimiento. Hay unos que tienen permiso de funcionamiento, los que están en zonas industriales hasta las 3 de la mañana, hay otros que están en zonas comerciales, van hasta las 1 de la mañana, otros en horas de actividad múltiple van hasta las 12 de la noche, las tiendas van hasta las 10 de la noche, todo depende del área de actividad donde se encuentre ubicado el establecimiento. Gracias por ver el video.